En este vídeo vamos a hablar de las heces flotantes, de las cacas que flotan de forma continuada. Esto, en muchas ocasiones, es un síntoma que no tiene mucha repercusión, no refleja ningún estado patológico como vamos a ver a continuación. Pero cuidado, y esto es muy importante. También, en ciertas ocasiones, como os voy a explicar en el vídeo, nos puede estar reflejando un gravísimo problema de salud, como es el cáncer de páncreas. Por lo tanto, os ruego que veáis el vídeo hasta el final, porque os voy a dar todas las pistas, todas las indicaciones, para que podáis distinguir en vuestras cacas, en vuestras heces, si estáis en un principio o en un aviso inicial de un cáncer de páncreas. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más, y aquí os lo cuento. El hecho de que encontréis de forma continuada heces flotantes en vuestro inodoro no es más que un reflejo, en muchas ocasiones, del tipo de alimentación que estáis llevando. Por eso tratamos este tema en este vídeo. De forma normal, os tengo que decir que no es un problema grave. La mayoría de ocasiones que veáis heces flotantes no os debéis de preocupar. Esto es debido, en la mayoría de casos, os vuelvo a decir, a que pues habéis tenido una alimentación rica en fibra y que ha favorecido la aparición de ciertas bacterias que al fermentar provocan bolitas de aire, provocan acumulaciones de gases que hacen que la caca flote. La caca de forma normal, las heces, por su peso, porque es más denso que el agua, tenderían siempre a irse hacia abajo, al fondo del inodoro. Si están flotando, quiere decir que tienen un flotador. Ese flotador, como os digo, procede del aire que se ha provocado de forma natural por una fermentación excesiva. Y esto está muy relacionado con alimentaciones ricas en fibra. De ahí que recomendemos siempre no excedernos, en el caso de las mujeres, de tomar diariamente más de 25 gramos de fibra y en el caso de los hombres de 38. La fibra es positiva, pero si nos excedemos de estas cantidades, la aparición de estas heces flotantes de forma continuada es mucho más frecuente. Pero hay otras situaciones en las cuales pueden aparecernos estas heces flotantes y ya nos puede estar indicando su mera aparición de que tenemos algún que otro problemilla. De momento no muy grave, pero vais a ver que sí que nos indica que algo en nuestro organismo no funciona del todo bien. Por ejemplo, es fácil que encontréis heces flotantes si estáis padeciendo una infección estomacal. Básicamente porque cuando tenemos una infección en el estómago vamos a tener un exceso en producción de gases y estos gases van a quedar atrapados en el interior del alimento que luego se va a convertir en heces y que por lo tanto al llevar más aire va a flotar también. Por lo tanto, si sois de las personas que tomáis una cantidad de fibra adecuada, no en exceso y tenéis la aparición, no un día en concreto, que esto no significa nada, sino de forma continuada veis que vuestras heces siempre flotan, podéis empezar a pensar en una posible infección estomacal. Tendréis al mismo tiempo dolor de estómago, tipo cólico, malestar, un poco de inflamación a nivel de la zona abdominal, etc. Otra posible causa de aparición de heces flotantes es que tengáis algún trastorno gastrointestinal. En este caso, lo más común o lo más frecuente es el síndrome del intestino irritable. Cuando tengáis un problema de síndrome de intestino irritable, al mismo tiempo que aparecen estas heces flotantes, pues muy probablemente tengáis cuadros de estreñimiento, dolores abdominales muy fuertes de vez en cuando, mucha pero bastante inflamación a nivel de todo lo que es el abdomen, en esto se parece mucho al problema de infección estomacal. Y estos cuadros de estreñimiento, curiosamente, van acompañados a posteriori de cuadros de diarrea, es decir, que vais alternando diarrea con estreñimiento, diarrea con estreñimiento de forma, pues vamos, continuada. Evidentemente, cuando tengáis diarrea no apreciaréis si las heces son flotantes o no. Otra causa por la cual podemos tener heces flotantes es que tengamos algún problema de absorción. Esto suele darse muy comúnmente en la conocida como enfermedad de Crohn. En la enfermedad de Crohn el intestino pierde mucha capacidad de absorber nutrientes. ¿Y qué ocurre? Pues que entre los nutrientes que no absorben nuestro organismo está la grasa. Por lo tanto, al no absorber grasa, estas cacas saldrán al exterior mucho más grasas. Esto es un fenómeno que se conoce en medicina como esteatorrea, heces grasas. Es cierto que flotan más, también es cierto, pero estas heces grasas notaréis que en muchas ocasiones se quedan como adheridas a la pared del inodoro. Es decir, no solamente van a flotar, sino que tienen más tendencia a quedarse adheridas en la pared del váter, del UGC. Es, por lo tanto, algo que seguramente ya conocéis los que sois padecedores de una enfermedad de Crohn y que simplemente es un síntoma más que tiene esta enfermedad en vuestro organismo. Por lo general, y es muy común, esta enfermedad de Crohn suele estar ligada a algún tipo de intolerancia alimentaria. Una de las más comunes suele ser la intolerancia a la lactosa. Y lo más grave, y esto por favor prestarme mucha atención, de causa que provoque la aparición de heces flotantes, es que estéis en las fases iniciales de un cáncer de páncreas. Esto es muy indicativo. ¿Qué es lo que ocurre cuando en nuestro organismo empieza a desarrollarse un cáncer de páncreas? Pues como sabéis, el páncreas es una glándula que produce sustancias que se liberan al intestino para favorecer la absorción de los ácidos grasos que tomamos en la alimentación. Por lo tanto, al funcionar de manera inadecuada, no producirse estas sustancias que nos ayudan a absorber las grasas de los alimentos, nos encontraremos que las cacas que producimos son mucho más grasas. Aquí en principio sería muy similar a lo que nos podría ocurrir con la enfermedad de Crohn. Pero, pero, cuando tenemos un principio de cáncer de páncreas, no solamente las cacas van a ser más grasas y, por lo tanto, con mucha más tendencia a flotar. Básicamente, porque la grasa y el agua ya sabéis que no se llevan bien. Las cacas grasas flotan mucho más que las cacas que no lo son. Aparte de este síntoma de ver de forma continuada todos los días las cacas flotantes, encontraréis que estas cacas suelen ser mucho más pálidas. Os llamará la atención que son heces prácticamente pálidas. No voy a decir que blancas del todo, pero casi casi. Os encontraréis también con una sustancial pérdida de apetito. No tenéis hambre y, claro, al no tener hambre no comes y tienes una clarísima pérdida de peso. Entre otras cosas porque, además, lo poco que comes, como el páncreas no funciona adecuadamente, no eres capaz de absorber las grasas que llevan los alimentos que estás tomando. Además de lo anterior, es muy común también ver que la orina que produces es una orina un poco más oscura y, además, notarás en tu piel una comezón generalizada que te pica en diferentes partes del cuerpo. Esto es también, junto con las heces pálidas y flotantes, síntomas que te tienen que hacer pensar en ir lo antes posible a tu médico. Son síntomas de alarma, síntomas de que, oye, a lo mejor no pasa nada, pero voy a acercarme al médico, se lo voy a comentar, que me hagan una analítica de páncreas lo antes posible, porque hay que reconocerlo, es un cáncer muy grave, pero si lo detectamos a tiempo, si tu médico es capaz de decirte en muy poco, que no pase mucho tiempo entre que vas al médico y se te diagnostique, si te identifica la presencia de este cáncer, la probabilidad de curación es muchísimo mayor. ¿De acuerdo? Pues nada más, espero que este vídeo haya sido de vuestra utilidad y nos vemos en la siguiente. Cuidaros mucho. ¡Chao!